¿Podemos hacer parranda hoy? Decía yo entusiasmado cuando los vecinos de arriba me abrían la puerta. Aunque la propuesta viniera de un niño de apenas 7 años, de ojos brillantes y saltones, los adultos me hacían caso. Sacaban los muebles a la calle y un equipo de sonido de inmensos bafles. Ponían a calentar el sartén para freír trozos de chicharrón mientras sonaba el guiro y el mojo inconfundible, de esa música dorada. Rodolfo Icardi aparece convertido en los pies de mi abuela mientras bailábamos probablemente Adonai o Boquita de Caramelo y yo parado sobre los pies de mi abuela bailando. Lo más curioso de todo es que Rodolfo Icardi no ha aparecido en mi vida. Rodolfo Icardi está en el ambiente de los colombianos. Un nuevo llamado esta noche para Rodolfo Icardi. Aparecieron los hijos, conversé con ellos, uno de ellos es gran amigo y pues llegamos a la conclusión de que había que hacerle algo al papá. Yo creo que este libro sin la familia pues evidentemente no se hubiera podido hacer porque ellos son la materia prima más importante para contar la historia. además de otras 50 voces entre periodistas, músicos, amigos, fanáticos, gente que lo conoce, rodolfistas. Pero con la familia pues hubo una sincronía muy bacana, o sea yo me siento a Icardi, así no tenga ni piel italiana ni acento. Pero fueron encuentros muy bonitos, ir a sentarme con cada uno horas a conversar, con otros a ver el álbum familiar, a contar anécdotas, a entender un poco ese ADN, esa visión de mundo de Rodolfo, a entender los sueños que tenía un peladito de Magangue que salió sin esperanzas y se convirtió en la voz de varias generaciones. Escribir el libro también hay muchas preguntas, una sin respuesta y otra con unas respuestas muy graciosas. Adonai por ahí sigue deambulando en el mundo, no sabemos por qué se casó, pero lo que sí sabemos es que se divorció. Bueno, para el lanzamiento no quisimos hacer un evento normal, que es un conversatorio, dos personas que saben mucho sobre un tema y hablan como dos intelectuales allá lejos, sino que quisimos hacer una fiesta con la gente, como lo quiso Rodolfo, como lo quiere su música y pues precisamente por eso vamos a hacer una fiesta el 20 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe, donde va a haber música, donde va a haber chicharroncito, buñuelos, ocuelas, morcillita, donde va a haber fresquito y una orquesta tocando, que es la orquesta de los hijos de Rodolfo y nada, música de sembrina. Vamos a poner un árbol de Navidad gigante, vamos a celebrar la Navidad en octubre y vamos a celebrar el nacimiento de este libro, que no es poca cosa, que es la materialización de un sueño no mío, créanme que no es mío, es de muchos fanáticos, es de una familia que necesitaba contar su historia y es de un personaje que no alcanzó a contar su historia como lo esperamos todos, pero este es un homenaje sentido, cariñoso, real, sincero, para uno de los músicos más importantes de nuestra Colombia. ¡Gracias!